...13 por afuera del PJ Nacional. Y decirle a todos que bienvenido sea, que nosotros los esperamos con los brazos abiertos, pero que no vamos a esperar, que vamos a seguir trabajando, instalando este país a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y decirle que estos compañeros que están al lado mío, cualquiera le pueden hacer preguntas y nadie se va a poner colorado. ¿Por qué? Porque todos los compañeros que me acompañan pueden hablar desde la decencia política. Nosotros no tenemos vergüenza de pararlo ante los medios, porque nadie tiene una tacha. Y hay compañeros que han ocupado los máximos cargos de un gobierno nacional. Pero estamos dispuestos a construir de verdad el país que realmente necesitamos todos los argentinos. Y el país se construye desde el poder. Por eso este partido va a trabajar, pero incansablemente, para ocupar todos los espacios que podamos, como dije anteriormente, con las mejores mujeres, los mejores hombres y los mejores chicos y chicas de la juventud. ¡Gracias! ¡Gracias!